Siempre que se nos dice que una obra, como lo es un cómic, un manga, un libro, un videojuego, un lo que sea, será adaptado, la recepción de la noticia suele variar dependiendo del estudio encargado, los escritores designados, el director escogido, los actores elegidos, etc, etc. Las dudas que muchos suelen tener van desde el que tan bueno será, que tan bien adaptado estará, pasando por el que tantas libertades creativas se tomarán, que podrían o que no podrían adaptar de material original, hasta llegar al si se le dará una nueva visión o si será lo más fiel que sea posible. Las dudas crecen y se ramifican, las teorías aparecen y más y más gente se une a la joda. El sano debate ayuda a cualquiera, sin embargo las palabras buena adaptación siguen retumbando en dicha joda y en dichas discusiones y aquí en nuestra bella taberna estamos por explicarles cómo hacer una buena adaptación. Para este caso entenderemos adaptación como la transformación o modificación de una obra en pro de su difusión en un público ajeno al material original. Si la definición les parece rara, descuiden, lo entenderá más adelante. ¿Qué tal si la ejemplificamos? Podemos mencionar los cientos de animes basados en mangas como los shonen de peleas, publicados en la revista Shonen Jump, los basados en novelas ligeras como Sword Art Online, la melacolía de Haruhi Susumiya o Slayers, aquellos que están basados en novelas visuales como Steins Gate, Fate State Night o la famosa Skulls Days o los que están basados en videojuegos propiamente dichos como Pokémon, Digimon, Metabots y las Ovas, animes cortitos o películas que salen de otros títulos como Devil May Cry, Bayonetta, Street Fighter, Los Super 11, Final Fantasy, etc. Cada uno con sus más y sus menos. Depende de a quién le preguntes si te dirá que prefiere la versión original o la adaptación y si es directamente mejor, si es fiel o si al menos le hace justicia o mantiene la esencia. Esencia. Hacer justicia. Ser fiel. Mantener la esencia. ¿Qué significa todo esto? Mucha gente suele acusar a los otakus y también a los lectores de cómics, ¿por qué no? De ser muy tóxicos a la hora de hablar de sus adaptaciones. Y muchas veces es cierto. Pero ¿saben quiénes lo son incluso más? Los fanáticos de los libros. Y no por algo especialmente malo que tengan ellos. No, para nada. Para nada. Es simplemente el hecho de que un libro es un medio de expresión artístico mucho más antiguo que un cómic, una película, un videojuego, un manga. Es una razón histórica, básicamente. Si supieran la cantidad de libros que se han adaptado a más de un formato como El Planeta de los Simios, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Canción de Fuego y Hielo, Los Miserables, Nuestra Señora de París, El Mundo de Sofía, La Máquina del Tiempo, Los Viajes de Gulliver, El Retrato de Dorian Gray, Robinson Crusoe, Misery, El Resplandor o, más recientemente, eso. Solo por poner los primeros ejemplos que se me vienen a la mente. A todas las quejas anteriores se le suman otras como el saltarse hechos importantes o percibidos como importantes por el lector de la historia, no adaptar algunas cosas por falta de tiempo o presupuesto, no darles el tiempo adecuado a distintos eventos o personajes por priorizar la línea central de la historia, etc. Esto último no se ve tanto en las adaptaciones de medios más visuales a otros formatos como lo es la animación o las series y películas en acción real, pues gracias a la ayuda visual uno puede medir los tiempos de cada acción incluso mejor que en el caso de los libros, ya que allí solo te guías por lo escrito y por tu percepción. Pero como ven, este problema persiste. La inconformidad con una adaptación por parte de los conocedores del material original. Y lo mismo puede decirse de las adaptaciones biográficas como películas o series que narran la historia de un artista, un conquistador, un político, un asesino en serie, etc. Los puristas y conocedores nunca se van a sentir conformes, pues un libro, un manga, un juego, un cómic, a pesar de tener una línea de eventos establecida que el consumidor deberá seguir al ser medios sujetos a la velocidad de lectura, comprensión lectora, gustos, habilidad del jugador o lo que sea, si éste solo desea pasar el juego o platinarlo y mucho más. ¿Qué pasa? Está muy sujeto a la percepción del consumidor porque así funcionan estos medios. Vale, podemos entender eso, pero ¿qué hay de los neófitos? ¿Qué hay de esas personas que nunca han leído el libro que se va a adaptar? Nunca han jugado el videojuego, nunca han visto el anime, nunca han leído el manga, leído los cómics. ¿Qué hay de esas personas que no han tenido la fortuna o la desgracia de haber leído ese libro, de haber consumido ese material original y tienen que consumir la versión descafinada, la versión filtrada, la versión alterada por una productora, distintos escritores y un director de cine o un director artístico. ¿Qué hay de esa gente? Es aquí cuando aparece el punto de inflexión al que muchos conocedores y neófitos llegan para evitar las luchas y llevar las fiestas en paz, separar las adaptaciones de las obras originales y darles una doble calificación, como adaptación y como obra independiente. De esa manera, aquellos que nunca han leído un cómic del Hombre Araña pueden ver una película con gusto y placer sin que les aparezca un genio de turno a refutarles su decisión o a condicionársela exigiéndoles que lean los primeros números para entender el origen de tal o cual evento y que deba leerse la historia del origen del villano. Y ni qué hablar de los videojuegos. No sería favorable comerme de 10 a 50 horas de juego solo para ir a ver una película de 120 o 150 minutos. Aunque claro, hay quienes luego no hacen caso a este punto de inflexión y acaban justificando errores o disque errores dentro de una adaptación usando el material original y luego haciendo una polimerización de ambos. Como si ambos formaran una sola historia, cosa que no ocurre. Pero convengamos que ya hemos hecho la distinción, ¿vale? Una cosa es el material original y otra cosa es la adaptación. No me molesta que se haga esa distinción, pues tienen razón en algo. Son y siempre serán diferentes. No obstante, siguen haciéndose críticas con respecto a qué tan buena es una adaptación basándose en los puntos ya mencionados. Qué tan fiel es, si mantiene la esencia original, o cuántas alteraciones le hicieron, si le hace justicia, etc. Por más que se haya llegado a un acuerdo en el que los reseñadores somos eximidos de tener que leer o jugar o ver otro material como requisito para hacer nuestro trabajo o pasatiempo, se sigue luchando a muerte por la separación de la adaptación de la obra original. Pero aún defendiendo dicha separación, no avalo la separación de calificaciones diciendo que tal o cual obra derivada es una buena obra independientemente de qué tan buena o mala adaptación sea. Solo por no cumplir con lo que los puristas creen que debe ser mostrado o debe ser hecho. O solo porque simplemente no les gustó. Porque eso es atentar contra la naturaleza intrínseca de una adaptación. ¿Lo entienden? Es aquí donde parece que tenemos que recordarles qué es una adaptación. ¿O qué entendemos por adaptación? La transformación, la modificación, la alteración de un material en pro de su difusión en un público que no conoce ese material, que es ajeno a ese material. ¿Vale? Por naturaleza, por simple definición, una adaptación no puede ni debería ser 100% fiel al material original por más de que pueda serlo. No debería. No tiene por qué. Porque entonces sería una calca, no una adaptación. Una simple historia, una sola historia, damas y caballeros. Se puede dar, se le puede dar mil interpretaciones, mil reinterpretaciones, reinvenciones, reinicios. Se le puede dar un giro de tuerca por aquí, un giro de tuerca por allá. Se pueden hacer miles de modificaciones. Y no por ello deberíamos satanizarlas. Porque es esa la naturaleza de una adaptación. Después de todo, como la transformación de una obra en pro de su difusión en un público ajeno al material original, ¿se imaginan lo aburrido y limitante que sería ver una película 100% fiel al material original? ¡Oh! Esperen. No es necesario imaginárselos. Los amantes de los superhéroes no necesitan hacer eso, pues ya tuvieron la broma asesina en el 2017. Una película tan fiel al historieta original, escrita por el legendario Alan Moore, que imita cuadro por cuadro lo visto en dicha historieta. Y lo hace tan milimétricamente acertado, lo hace tan bien y sin alterar nada de lo visto allí, que no le da para ser una verdadera película. Y tiene que rellenar con una historia forzada en la que se hace ver muy débil y dependiente de Batman a Bárbara. Y dirán, ¡Hey! Entonces si tiene una alteración y eso la hace una adaptación nada fiel, por ende una mala adaptación. Pues, sí y no. Es una mala adaptación, sí. Pero no por contar con alteraciones per se, sino por tener un relleno inútil con una batichica debilucha, que dura literalmente media película. Pero no, señores, no debería existir el doble calificativo de una buena película y mala adaptación, o buen anime pero infiel al manga, o el peor de todos. Mala película pero buena adaptación. Si el producto o resultado de la transformación se sostiene por sí mismo, está bien escrito, dirigido y actuado, y logra dar a conocer la historia al público ajeno al material original, entonces es una buena adaptación. Estoy segurísimo de que El Señor de los Anillos sufrió alteraciones por parte de Peter Jackson en el 2001, director que por cierto se inspiró y hasta calcó algunas escenas y secuencias de la versión de El Señor de los Anillos de Ralph Baschke en 1978. Pero ahí ves a la crítica y a los fanáticos alabando el trabajo. Sam Raimi hizo lo mismo con El Hombre Araña, se toma muchas libertades creativas, recuerdan la telaraña orgánica, recuerdan que el primer amor fue Mary Jane y no Gwen Stacy o Lee Salen. Bueno, aún así es la mejor trilogía jamás vista en el cine sobre el trepamuros. Y lo mismo puedo decir del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, del universo cinematográfico de Marvel, más o menos. Y de la adaptación de It, al menos la del 2017. Para hacer una buena adaptación, solo debes hacer que el producto esté bien, que no dependa del conocimiento previo o relacionado al material original y que sirva para introducir a los neófitos al nuevo mundo. Para hacer una buena adaptación, solo tienes que hacer que el producto esté bien, que no dependa de conocimientos previos o relacionados al material original y que sirva para introducir a los neófitos al mundo de la fuente. Eso es todo. Sé que es muy complicado, mucho más si decides experimentar, pero ¿qué sería del arte si no se trataran cosas nuevas y se guiaran por normas al pie de la letra, en lugar de usarlas con disciplina y creatividad a su favor? Solo un consejito. Si por azares del destino te transformas en un director de cine y te contratan para hacer una adaptación, recuerda, está bien querer experimentar y dar tu propia visión de lo ocurrido, pero le debes respeto al creador y le debes respeto a la obra. Así que por favor, no se manden cagadas y traten de hacer las cosas bien. Experimenten, claro, pero háganlo bien. Yo he sido el señor Andrés y espero que hayas disfrutado este video. También puedes llamarme el crítico depresivo, como me llaman mis amigos aquí de la taberna. No me queda más que decirles que espero que les haya gustado muchísimo este video. Gracias. 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 Gracias.